Ahora vamos a ver la organización de las motoneuronas en la médula espinal. Entonces tenemos, aquí está la médula espinal, tenemos, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, aquí está hasta posterior, hasta anterior, hasta anterior, hasta posterior. Entonces, ahorita nada más vamos a ver motoneuronas, y en videos anteriores vimos, tenemos motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, que van a inervar a los músculos. Ahora los músculos vamos a dividirlos en músculos extensores y músculos flexores. Entonces, aquí tenemos, esta es la raíz anterior, aquí está la raíz posterior, y la raíz posterior y la raíz anterior se unen formando lo que finalmente es el nervio, y ya el nervio es mixto, tiene información sensitiva, que viene en la raíz dorsal, y tenemos información motora, que viene en la raíz anterior. Ahorita nada más nos vamos a enfocar aquí. Pero ya como tal, el nervio, que es cuando ya tenemos axones, axones, axones de muchas neuronas, es mixto, tiene información sensitiva y tiene información motora. O sea, hay neuronas que vienen aquí y neuronas de acá. Entonces, las motoneuronas, su cuerpo está en las astas anteriores. El cuerpo de las motoneuronas está en las astas anteriores. Y vamos a dividirlo. Todos los núcleos están aquí, en las astas anteriores, pero son distintos los núcleos, o la región donde están los núcleos, de las neuronas que van a finalmente inervar a los músculos extensores. Músculos extensores son, por ejemplo, el tríceps que está aquí. Músculos flexores, por ejemplo, el bíceps que está aquí. Entonces, los flexores están más posteriores. Las neuronas, las neuronas o los cuerpos. Los cuerpos de las neuronas que inervan a los músculos flexores se encuentran más posterior que las neuronas, que los cuerpos de las neuronas que inervan a músculos extensores. Entonces, aquí tenemos, estos van a ser núcleos, núcleos de neuronas que van a inervar a músculos extensores. Y aquí arribita vamos a poner, igual, en la asta anterior, pero más arribita. Más arribita en el dibujo, más posterior. Aquí. Entonces, más hacia allá es más posterior. Pero seguimos en el asta anterior. Aquí están los núcleos de las neuronas, o los cuerpos de las neuronas, que van a inervar a músculos flexores. Entonces, por ejemplo, los axones van a salir así. Así, todos salen por aquí, todos salen por la raíz anterior. Así. Pero entonces, tenemos los cuerpos de las neuronas que inervan a músculos extensores, como por ejemplo el tríceps, se encuentran más anterior, aquí es anterior, más anterior, que los núcleos de las neuronas, o los cuerpos. Los cuerpos de las neuronas que van a inervar a músculos flexores, como es el bíceps. Arriba es posterior, abajo es anterior. Eso es por una parte. Ahora, otra cosa importante es la distribución de lateral a medial. De lateral a medial. Y entonces, las neuronas que inervan, por ejemplo, los músculos de las manos, van a estar más laterales, van a estar más laterales que las neuronas, que las neuronas que inervan a los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo. Y los núcleos, los cuerpos de las neuronas que inervan al antebrazo, van a estar más laterales que los cuerpos de las neuronas que inervan al brazo. Y estos van a estar más laterales que los que inervan al hombro. Esto es. Voy a borrar esta médula. Entonces, hasta las posteriores, hasta las anteriores. Aquí la estoy marcando mucho. Hasta posterior, hasta anterior. Así. La puse muy grande para poder dibujar. Entonces, tenemos. Aquí está la raíz anterior. Y por aquí van a salir los axones de las motoneuronas. Ya vemos que los cuerpos de todas las motoneuronas están aquí. En la raíz, en la... Hasta anterior. Pero, por ejemplo. Vamos a poner el cuerpo de una neurona que inerva a la mano. A la mano. Entonces, ese va a estar aquí. Aquí está su cuerpo. Y aquí sale su axón. Luego ponemos el cuerpo de una motoneurona que inerva al antebrazo. Antebrazo. Que va a estar aquí. Y aquí sale su axón. Luego ponemos el de una neurona, una motoneurona que inerva al brazo. Entonces, aquí está su cuerpo. Y aquí sale su axón. Brazo. Ahora una neurona que inerva al hombro. Y aquí sale su axón. Entonces, tenemos... Igual. Los axones de todas estas motoneuronas salen por la raíz anterior. Ya depende, obviamente, depende del nivel en el que estemos. Pero salen de la raíz anterior. Y vamos a tener... Si aquí tenemos una neurona que inerva a la mano. Esta sale aquí, en la parte más lateral de la asta anterior. Luego, en la antebrazo. Esta está más medial que esta. Ahora no estoy diciendo que salgan específicamente de la misma asta anterior. Esto es... Puede ser que esta neurona esté en la asta anterior, digamos, de... Por ejemplo, de C5. A nivel de la vértebra cervical C5. Y, por ejemplo, que esta esté a nivel... A nivel de C2, por ejemplo. O sea, no estoy diciendo que estén saliendo específicamente de la misma parte de la médula. Puede ser que esta neurona salga, por ejemplo, a este nivel. Y esta neurona salga a un nivel más arriba, por ejemplo. Pero nada más en términos de qué tan medial o lateral están. Las... Mientras más distal es lo que se va a inervar. Mientras más distal... Mientras más distal es lo que se va a inervar. En su núcleo, o su cuerpo, el cuerpo de esta motoneurona, se localiza más lateral. Entonces, otra vez, aquí está la médula espinal. No estoy diciendo que las... Que estos acciones salgan al mismo nivel. Uno puede salir acá, otro puede salir acá, otro puede salir acá. Pero lo que estoy diciendo es que el cuerpo de la neurona que inerva la mano está más lateral que el cuerpo de la neurona que inerva el antebrazo. Y esta está más lateral que el cuerpo de la neurona que inerva el brazo. Y esta está más lateral que el cuerpo de la neurona que inerva al hombro. Entonces, podemos tener varios niveles. Entonces, por ejemplo, aquí. O sea, ya sé que no se ve el puntito, pero... Aquí puede ser que más lateral esté el cuerpo de la neurona que inerva a la mano. Y puede ser que a otro nivel, a otro nivel, pero más medial, salga la neurona que inerva, por ejemplo, al hombro. Entonces, otra vez, puede salir a distintos niveles, a distintos niveles en la médula. Pero la localización de en qué parte, qué tan medial, qué tan lateral, en el asta anterior están, es mientras más distal es lo que se inerva, más distal o más lateral, más lateral está su núcleo de la motoneurona. Y rápidamente repasemos los flexores y los extensores, mientras inervamos a los flexores. Esas motoneuronas están en una región más posterior que las motoneuronas que inervan a los extensores. Un segundo servicio de entrevistas de los médicos, científicos e ingenieros.